Este 2017 ha sido complicado para quienes tenemos la responsabilidad de conducir los destinos de la ciudad. Somos un municipio pequeño y con muy pocos recursos económicos, por lo que la difícil situación financiera que atraviesan la Nación y la provincia golpearon duro en nuestra frágil economía. También recortamos las horas extras, dedicaciones exclusivas, achicamos la planta política y los planes de empleo y solo incorporamos trabajadores a la planta permanente cuando se produce una vacante. Pero también necesitamos del compromiso de todos nuestros vecinos. Por eso somos rigurosos con quienes no cumplen con sus obligaciones tributarias, intimándolos legalmente para que regularicen su situación. Lo mismo estamos haciendo con nuestro mayor contribuyente, que es el gobierno provincial. Con quienes somos pacientes y respetuosos, pero también inflexibles en el reclamo para que nos abonen la deuda. El gobernador Mario das Neves, no compartimos el mismo espacio político. Sin embargo, intentamos por todos los medios de entablar una relación madura, de diálogo, que nos permita elaborar políticas que mejoren la vida de nuestra comunidad. El crecimiento de Rauson solo es posible si dejamos de lado las mezquindades, las banderías políticas y los individualismos. En el año 2019 dejaré, aquí en Mesucena, un municipio ordenado, una ciudad en marcha y con proyección para su crecimiento por los próximos 30 años. Gracias por ver el video.